y así como están desde que yo estoy trabajando fuera de santo domingo y este lugar estaba abandonado nosotros le pusimos un alambrado para evitar la invasión le metimos estas maticas de parmas verán que no había maticas de palmas, verán que son recientes, atrapantamos claro hay maticas un poquito más grandes, o matitas bueno seguimos así unos 50 metros, pero también yo encontré una cosa no sé que son flores, no sé si es un dragón o que dihache, y metí 5 también aquí para ver si también metemos flores de dignitaria y cambiamos el semblante de este lugar que se ve desierto en el momento de la entrada de este proyecto recuerden que yo no solamente soy tecnológico, también soy agrícola, forestal, medio ambiente es una cosa que he tenido que estudiar y que la vida me ha llevado a realizar hasta la próxima activa la campanita para que se enteren